Señora consejera, yo creo que usted y su gobierno, cuando hacen las cosas mal, siempre buscan un enemigo externo y han encontrado al gobierno del Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, como su principal enemigo a batir. Le recuerdo que usted es el gobierno y el gobierno socialista firmó ese plan Estal de Vivienda hace más de ocho meses. Ocho meses para gestionar la convocatoria de unas ayudas que no son novedosas, si vienen publicando desde el año 2015. Entonces, la gestión, no le voy a decir que sea un corto y pega, pero no tiene una gran dificultad administrativa ni requiere un gran crevallado de cabeza. Se llama eficacia en la gestión. Y a ustedes es inaceptable que unas ayudas que se constituyeron para ser ayudas mensuales a personas que tienen dificultades para pagar la renta del alquiler lo estén convirtiendo en una ayuda que se paga a año vencido y en una sola ocasión. Precisamente cuando el mercado del alquiler queda demostrado que la Comunidad de Madrid ha subido un 40% en los últimos cinco años. Cuando más se necesitan esas ayudas, cuando más personas están necesitadas de esa ayuda al alquiler, ustedes son más ineficaces en la gestión de esa ayuda, generan más retrasos y generan aún más incertidumbres a estas familias que están esperando ese dinero para poder pagar un alquiler que se ha visto incrementado, como les repito por segunda vez, por si no lo sabe, cerca de un 40% en los últimos cinco años. Es un dinero que, como ya han demostrado en años anteriores, se ha perdido por su ineficacia. En el año 2017 ustedes solo ejecutaron el 34% y en el año 2018 vamos por debajo del 30% cuando ustedes lo que están pagando siempre es año vencido. Son capaces de prometer nuevas ayudas en el presupuesto del año 2019 cuando ni siquiera son y han demostrado ser incapaces de llevar adelante las ayudas del año 2018. Además es un dinero que no es suyo, es un dinero del Gobierno de España que le firman a ustedes. Ustedes tienen que tramitar y gestionar, no tienen más que eso y hasta en eso están demostrando un grave problema de gestión y una falta de compromiso claro con las políticas de vivienda. Ustedes ni construyen viviendas, ni ponen medidas para intentar paliar el incremento del precio del alquiler en la Comunidad de Madrid, ni tan siquiera dan unas ayudas a las personas más necesitadas. Toda esta legislatura ha sido cuatro años perdidos en materia de vivienda por parte de este Gobierno. Ustedes son los causantes de forma directa de que la política, las necesidades y las demandas de las familias que necesitan un alquiler porque no pueden ceder a la compra se vean perjudicadas día a día. Ustedes prometieron ayudas a más de 10.000 familias. Ustedes son las familias que están esperando una respuesta y no diga usted que es el problema del Gobierno de España. Ustedes son las gestiones duras y duras. Gracias.